Y yo, tengo que entender que no te volveré a ver Y mirarle de ti no voy a volver Me pregunto ahora qué voy a hacer Yo no lo puedo creer Me levanté este tiempo, te volveré a ver Y mirarle de ti no voy a volver Me pregunto ahora qué voy a hacer Y no lo puedo creer Por un largo tiempo volviendo a mi corazón Llegando a la verdad, escribiendo mi corazón Y que me hubiera sido de mi que se da Si te voy a preparar y no hay una razón Así es la verdad, todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme, no se hace falta Tengo que dejar de ir, aunque no parezca llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo correcto Ahora entiendo, si me tengo que gastar mi tiempo Vale a visitar ¡Gracias! ¡Gracias!